¿Loca? Ya estoy grabando. Sí. Háblame de ti. ¿Lo vas a hacer, loca? Se fue el niño. ¿Qué estabas haciendo, estúpida? No te he enseñado nada. No, no soy estúpida. Sí, soy... No estoy enamorada. Solo... Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Claro que te gusta. No es un mediocre, es rico, con clase. Y me romperá el corazón, ¿no? Ay, no empieces. Él quiso estar contigo, ¿no? Tal vez tengan, no sé, una casa juntos, compren diamantes o un yate o algo así. Podría funcionar, eso pasa. ¿Y cuándo pasa aquí? ¿A quién le funcionó o a quién le pasó? ¿Le pasó a la... La camarilla o a reyes? Sigue grabando. Te voy a contestar. Dame un ejemplo, un hombre que conozcamos. ¿Qué pasó, Leti? ¿Quieres que te den? Sí, una persona que te conozcamos. Ah, señora pendejo. ¡Va, nos vemos! Ay, qué impresión. Y siguió grabando. Se di procesión. A ver, págame. A la forma, el diálogo se metió a la película. ¿Tú quieres decir eso? Sí, no. Dijo que quería hablar con el señor Luis. ¿Tú quieres decir? A ver, me escucho. No, no, no.